Hoy en Farmacios.com te presentamos Eucerin Loción Enriquecida, ideal para el cuidado de las pieles más sensibles y secas. Es una loción enriquecida de tacto suave, que se ha formulado especialmente para aportar una hidratación intensa a la piel, especialmente a aquellas pieles más sensibles o muy secas, mejorando su resiliencia y reduciendo su sensibilidad. Además, aporta una hidratación duradera y restablece las defensas naturales de la piel. Los ingredientes clave por lo que está compuesta son Dexpanthenol, que mejora la regeneración y reparación de la piel. Además, es un eficaz hidratante. Glicerol, que aporta hidratación a la piel. Los beneficios que tiene son los siguientes. Un aporte de nutrición intensiva durante 24 horas y regenera la piel muy seca y sensible. Protege frente a agresiones externas. Restaura las defensas naturales de la piel. Apto para toda la familia. Se recomienda aplicar diariamente, después de la ducha o el baño. Aplicar con un masaje suave hasta que se haya absorbido por completo. Y recuerda, si desea comprar Eucerin loción enriquecida, está disponible en su diferente formato de 400 ml y 1 litro en farmacios.com. No olvides suscribirte, dale like y activarte las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. Gracias. 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 Gracias.